Dos y tres. Mi nombre es Manuela María Ignacia Dardona Mengoni ¿Y a quién querías presentar? A Lola A Chocho A Lola A Camamen Ahí está Chocho, Spoti, mostrale a Spoti que está tapado Ahí está, esos son todos los perritos de Manu Sí, y papá me compró hoy Gracias papá Gracias papá Un beso Un beso ¿Y qué le querés decir a Gongonia María? No sé, algo que le querés decir vos Ya le dijiste cómo te llamás a los padrinos y ahora ¿A dónde está mi casa? ¿Podés decirle? A dónde está mi casa ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde vive Manuela? ¿Dónde vive Manuela? ¡Manuela! ¿Pero dónde queda? No sé ¿Cómo se llama esta ciudad? Eh, Perth Muy bien, ¿y queda en dónde? Eh, West Lidl West Lidl, muy bien, pero el... ¿El país? Eh, Perth No, esa es la ciudad ¿Qué? ¿Qué? Azuaria Bueno, ¿le dejas un beso grande entonces? ¿Ya le contaste cómo te llamás y le presentaste a todos? No, 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 no Ah, ¿qué? ¿A dónde está Juanchi? ¿A dónde está Juanchi? ¿A dónde está Juanchi? ¿Cuánto ganaron? Un teléfono Bueno, y Juanchi, decíle chau Beso Más lindo Ay, ¿no le mostraste tu rainbow? Mira, mira Del otro lado, ahí Miren qué lindo ¿Dónde te lo hicieron? Acá ¿Pero en qué lugar? Eh, en Bunny's Winehouse Muy bien Bueno, un beso Así cortamos y se lo mandamos Ahora, ¿pero bueno? Bueno